Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la presentación del estudio Oportunidades para promover el comercio agroalimentario intrarregional en América Latina y el Caribe. Este reporte fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Durante la próxima hora y media conoceremos los principales hallazgos del reporte de la mano de las autoras, seguido de un panel de discusión. Recuerden dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Con eso, le paso la palabra a Rosario Campos y Romina Gallá, autoras de la publicación que ahondarán en el contenido del informe, analizando el comercio intrarregional de agroalimentos en América Latina y el Caribe, identificando oportunidades de expansión, sus alcances y límites, y cómo superar los obstáculos existentes. El comercio alimentario está al topo de la agenda y el comercio, como sabemos, contribuye a todas las dimensiones de la seguridad alimentaria que mencionaban en la introducción. El acceso, la disponibilidad, la utilización y la estabilidad son todas las dimensiones de la seguridad alimentaria a las cuales el comercio contribuye y para eso debe estar basado en reglas, ser abiertos, ser transparentes, ser previsibles. Las trabas y las restricciones innecesarias pueden socavar la seguridad alimentaria global. El comercio de alimentos a nivel global alcanza este número, en torno a 7,5 y 10% de las 6% totales en el mundo. Y una particularidad es que 70% de este valor es de productos procesados, principalmente grasas, aceites, vinos, con algún tipo de elaboración y no materias primas agrícolas. En cambio, los países de América Latina están principalmente especializados en materias primas agrícolas. Ya vamos a ver las diferencias entre los diferentes países. En cuanto a las del comercio agroalimentario, son por supuesto los factores de producción y las ventajas comparativas. Los suelos, el agua, sabemos que la región es fuente de riqueza de biodiversidad y de un gran porcentaje del agua y del suelo a nivel global y por eso tiene condiciones para producción, aunque no todos, por supuesto, no es lo mismo la región del sur y el clima templado que el clima tropical, pero el comercio lo que permite y por eso contribuye a la seguridad alimentaria es mover los bienes agrícolas desde donde se pueden producir más eficientemente hacia donde son más escasos. Y cuanto mayor es el comercio, cuanto más similares son los países en términos de tamaño económico y de desarrollo económico y también cuanto más cerca están, por supuesto, porque esto reduce los costos de transporte y los costos del comercio. Un tema central en el comercio agroalimentario son las políticas comerciales, los acuerdos comerciales regionales y también el sistema multilateral del comercio, porque sabemos que el grupo de alimentos y los bienes agrícolas tienen mayores aranceles y mayores barreras no arancelarias que los bienes no agrícolas, por lo tanto, se requiere su armonización. En términos del costo del comercio agrícola, los costos entre países disminuyen a medida que sube, que aumenta el desarrollo económico. O sea, estos costos los vamos a ver a nivel bilateral en América Latina, pero a nivel global se observa que cuanto mayor es el desarrollo económico, más caen los costos del comercio agrícola y eso se debe a todos los costos que están involucrados, tanto aranceles como medidas no arancelarias, como costos de transporte y todas las demás barreras que puedan surgir al comercio. En cuanto al comercio, en América Latina total tenemos una caracterización que hacemos en el trabajo y mostramos lo que decíamos al principio, por supuesto la región contribuye a la seguridad alimentaria, contribuye casi con un cuarto de las seis globales de alimentos y importa también 10%. Pero esta, digamos, gran contribución no es igual para todos los países, sino que hay una gran heterogeneidad entre ellos. Tenemos aquí dos gráficos que en la publicación están detallados bien a nivel de países, que muestran cómo se distribuye esta participación. Bueno, en el caso de los países del sur, los sudamericanos, la participación es bastante alta en Argentina, en Brasil, o sea, los agroalimentos participan con una gran participación en las expo totales, en cambio, a medida que el verde es más clarito, la participación es menor. Y en el caso del segundo mapa vemos cuál es el resultado, digamos, de expo menos 5 agroalimentarias, los países tienen superávit o déficit. O sea, si bien la región tiene como un todo superávit, varios países individualmente tienen superávit, pero, por ejemplo, todos los caribeños y algunos centroamericanos tienen déficit. Por lo tanto, hay ahí diferencias al interior de la región que es importante explorar. Un tema interesante es que no todos los países son superhabilitarios en todos los rubros. Por ejemplo, Argentina es el que se destaca en exportar desde cereales, oleaginosas, carne, frutas vegetales. En cambio, otros de América del Sur son importadores de cereales o de lácteos, y los centroamericanos, por ejemplo, son más especializados en frutas y vegetales. Entonces, lo que vemos como un todo, hay que ir a nivel de cada país y de cada producto, las diferencias que existen entre los distintos países. Acá llegamos al objeto del estudio nuestro, que es el comercio intrarregional. Y aquí está el tema, de todo el comercio intrarregional, ¿cuánto viene de la región? Bueno, ese es el 40% del que se hablaba en la introducción, ¿no? De todas las importaciones que hace la región, el 40% provienen de la propia región. En cambio, si lo miramos como exportaciones, solamente el 15% se destina a la región, y eso quiere decir que hay una gran parte que se destina fuera de la región, y eso está explicado principalmente por los países que exportan más, que son Brasil y Argentina, y que destinan sus materias primas agrícolas principalmente hacia fuera de la región. China, otros países de Asia y otros países en desarrollo, también la Unión Europea. Ahora bien, estas importaciones, esta participación del 40% quiere decir dos cosas. Por un lado, que habría un potencial de expansión, y por otro lado, en el gráfico de abajo vemos que la participación del comercio intrarregional es mayor para todos los países, y para América Latina como un todo, que la de los bienes no agrícolas. O sea, que la participación del comercio intrarregional es mayor en bienes agrícolas que en bienes no agrícolas. Y eso se repite en todos los países. Vemos que los mayores coeficientes se encuentran en los países de América del Sur, y un poco menores en Centroamérica y el Caribe. El país que tiene el menor porcentaje del comercio intrarregional es México por sus grandes vínculos con Estados Unidos. Pero de todos modos, se ve que en todos lados, en todos los países, en los capítulos 1 a 24, la participación es mayor que en los capítulos 25 a 99. Entonces, ¿qué explica este comercio intrarregional agroalimentario? Lo que mencionábamos, las ventajas comparativas, la producción eficiente en cada uno de estos países, y los procesos de integración al interior de la región, que han permitido que estos flujos interregionales se expandieran. Ahora bien, la región tiene obstáculos para expandir este comercio, y se derivan de dos temas principales. Por un lado, los temas de conectividad y transporte, y los costos de transporte al interior de la región. Eso se debe tanto por las distancias y la geografía de la región, como por las necesidades de inversión en infraestructura. Y, en segundo lugar, todos los temas que tienen que ver con facilificación del comercio, gestión aduanera, y todo lo que hace que las demoras en frontera sean más elevadas. Ante este panorama, nosotros estudiamos qué es lo que está pasando, qué es lo que hace que no sea tan alto ese comercio intrarregional, y bueno, vemos que hay alguna desventaja ante competidores relevantes. Por supuesto, en primer lugar, Estados Unidos, que tiene una red de acuerdos relevantes con varios países de la región, y es un proveedor eficiente, competitivo, y de calidad a varios países de la región. En cambio, en varios países vamos a ver que faltan ese tipo de acuerdos. Y las políticas extorsivas, en segundo lugar, que ahí lo que nos referimos son, en realidad, los subsidios que existen en la producción, que son mayores en los países desarrollados, como Estados Unidos o como la Unión Europea, pero también en los países como China. Mientras que en América Latina, ese apoyo a la producción agropecuaria es menor, y en algunos casos, como en Argentina, es negativo ese apoyo. Así que es un panorama bien diferente entre los distintos proveedores. Y finalmente, el tema es cómo se insertan los países, qué acuerdos tienen, y hay como distintas situaciones al interior de la región. Por un lado, tenemos acuerdos que son amplios, y que están, hasta hace varios años, con distintos grados de profundidad. Allí están desde el Mercosur, la Ladi, la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, el CARICOM, y después, en todos ellos igual, hay productos que están exceptuados del libre comercio, que son temas que hay que trabajar. Y por otra parte, tenemos lo que se denomina missing links, o vínculos faltantes entre países y entre regiones, que hacen que ese comercio esté en desventaja frente a otras preferencias territoriales que tienen otros socios. Y el típico caso es Mercosur-México, pero también Mercosur con Centroamérica, o Mercosur con el Caribe. Entonces, esto como primer panorama del comercio interregional, y acá en la siguiente slide vemos, por un lado, lo que mencionábamos acerca, o sea, qué pasa cuando no hay acuerdos entre los países. Bueno, el arancel que es relevante es el arancel más favorecido. Y decíamos, el comercio agroalimentario se caracteriza por tener aranceles más altos y más medidas no arancelarias, que pueden ser válidas y están basadas, por supuesto, en evidencia científica, pero son cada vez mayores las barreras no arancelarias que es difícil determinar. Si están basadas o no en evidencia científica, pueden ser por motivos de salud, de salud de las personas, de salud animal, de inocuidad de los alimentos, pero en algunos casos pueden convertirse en un proteccionismo cubierto. En el gráfico a la izquierda vemos que el arancel nació más favorecida a nivel global, casi duplica, en el caso de los productos agrícolas, al de los no agrícolas, y en América Latina la relación también es similar, o sea que se ve que el comercio agrícola tiene más barreras, y eso se repite en todos los países de la región, como está en este gráfico. Y en el cuadro de doble entrada de la derecha, lo que vemos son los costos del comercio agrícola, este es un indicador de las pago a nivel bilateral, que se puede observar cuánto le cuesta a un exportador llegar al país importador con esos bienes agrícolas. Lo que se ve por un lado es que Sudamérica tiene los mayores costos para vender al resto de la región, y eso está explicado tanto por las distancias y los costos de transporte, como por esta falta de acuerdos regionales. Después está el caso de México, Centroamérica y el Caribe, que tienen menores costos de importar, principalmente desde América del Norte, tanto por la proximidad como por los acuerdos. Y finalmente el ejemplo del costo del comercio que Sudamérica tiene, el mayor costo de exportar hacia el Caribe, que sería algo contra el intuitivo, porque Sudamérica es el país, es la subregión que es la más exportadora, y el Caribe es la más importadora en esta, pero al tener los mayores costos comerciales, se hace difícil que ese flujo se realice. En este cuadro, nosotros lo presentamos acá a nivel de subregión y también lo tenemos a nivel bilateral en la publicación. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, México, importando a Estados Unidos y Canadá, tiene los menores costos de todo el cuadro. Y ahí lo relevante es la importancia de los acuerdos comerciales y la proximidad. A ver, la siguiente. Ah, bueno, y ahora Romina va a presentar toda la parte más interesante, que es las oportunidades de expansión del comercio agroalimentario. Bueno, buen día, muchas gracias a Fábio y a David por la invitación, gracias a todos los participantes. No sé si es lo más interesante lo que les voy a contar, pero bueno, primero les voy a contar un poquito de la metodología rápidamente. Nosotros hicimos un ejercicio cuantitativo y después validamos y profundizamos un poco más esto a través de un relevamiento a empresas. Les cuento primero la parte cuantitativa. Nosotros lo que quisimos hacer era identificar dónde estaban las oportunidades. Entonces, para esto lo que hicimos fue trabajar con datos del comercio agroalimentario de los países de América Latina y del Caribe, a seis dígitos, sí, a nivel de subpartida. Y utilizamos tres criterios para seleccionar los productos y, digamos, trabajamos con una metodología de pares de países para los cuales había oportunidades para ciertos productos. Entonces, para identificar esto, tuvimos en cuenta para seleccionar a los exportadores que los países tuvieran ventaja comparativa en ese producto y a los importadores que no tuvieran ventaja comparativa. Esto tiene una limitación, que es la... Perdón, varias limitaciones. La primera son todas las limitaciones que tiene el índice de ventaja comparativa revelada, que todos las conocen, sí, pero además no nos permite identificar comercio intraindustrial. Entonces, esto en la mayoría de los productos básicos no es relevante, pero sí puede llegar a ser una limitación en los productos procesados. Por ejemplo, si hay una oportunidad para profundizar el comercio de vinos entre Argentina y Chile, no la estamos identificando porque ambos tienen ventaja comparativa. Luego, para evitar trabajar con productos que fueran marginales en el comercio, elegimos aquellos que representaban por lo menos 1% de las exportaciones agroalimentarias del país identificado como posible exportador y por lo menos 1% del comercio agroalimentario del país importado. En el caso de México, flexibilizamos este criterio a 0,5% porque el mercado mexicano es tan grande que si no considerábamos estas oportunidades, estábamos dejando de lado un mercado que para muchos países, sobre todo para los pequeños, puede ser muy relevante. Y además, como el comercio, como mencionó Jaime al comienzo y también dijo algo rosario, el comercio intrarregional ya es muy relevante para muchos productos. Entonces, nos concentramos en aquellos rubros en los cuales hay margen para ampliar la participación. Ahí establecemos un criterio de 10%, o sea, que el país identificado como exportador no representara más de 10% de las importaciones del socio, y a la vez que el destino no fuera más de 10% de las exportaciones del exportador. La idea justamente era ver dónde había margen para ampliar. Este criterio es arbitrario, pero repetimos el ejercicio con otro porcentaje un poco más alto y la verdad es que las conclusiones no variaban, entonces lo mantuvimos de esta manera. Bueno, en el trabajo van a encontrar muchísima información sobre esto de qué productos, para qué país, etcétera, pero básicamente les cuento que identificamos 62 subpartidas que nos dan lugar a 946 combinaciones de país exportador, producto, país importador. Esto es porque para un país hay muchos productos, para distintos destinos posibles, y a la vez hay diferentes posibles proveedores para un país importador. Estos productos seleccionados son bastante relevantes ya en el comercio internacional, por un tema de tiempo no voy a repetir los números, pero me sirve porque Jaime los mencionó al comienzo, pero estamos hablando de un mercado potencial de 25.000 millones de dólares. Lo que hicimos para ver cuál sería el potencial fue considerar las importaciones, por ejemplo, si identificábamos que Uruguay tenía potencial para exportarle determinados lácteos a Chile, bueno, para identificar cuál era el potencial del mercado de Uruguay para ese producto, lo que veíamos era cuáles son las importaciones de Chile de ese rubro, y además lo ajustamos por el costo del comercio agrícola, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, en el caso de Uruguay, es menor el costo del comercio de exportar a Chile que el que tiene para exportarle a, o sea, va a más. Entonces, de esa manera, estimamos el tamaño de mercado, en realidad, para tener una idea de la magnitud, ¿no? Porque el número sea algo que haya que tomar con mucho rigor, ¿no? Pero los sectores con mayor mercado potencial que identificamos son los cereales, y por ejemplo, trigo y maíz, se destacan ahí, los residuos de la industria alimenticia, principalmente pellets de soja, las carnes, sí, carne bovina, carne aviar, sí, congelada, refrigerada, grasas, aceites, sí, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de palma, preparaciones alimenticias diversas, acá hay muchos productos, pero por ejemplo, ciertas salsas que exportan productos de Centroamérica, oleaginosas, en particular, soja, bebidas como jugos, vinos, cervezas, y lácteos, sí, estos son los rubros más importantes, los invito a consultar el trabajo que ahí vi que pusieron en el chat, el link, para ver todo el detalle, verlo por país, sí, por origen, por destinos, sí, y por producto a nivel de su partida, yo acá les estoy contando como los grandes rubros. ¿Dónde están las mayores oportunidades? Bueno, para sorpresa de nadie, la principal oportunidad está en el Mercosur. Esto, por un lado, tiene que ver con que el Mercosur es el principal exportador de productos agroalimentarios de la región, pero además es el que tiene menos acuerdos, entonces al tener menos acuerdos es el que tiene más comercio sin aprovechar, ¿no? Y en este sentido vemos en particular dos cosas. Por un lado, que hay un mercado enorme en México que no está aprovechado, y acá el principal problema es que no hay acuerdos, salvo Uruguay, el resto no tiene Tratado Libre de Comercio con México, y la competencia de Estados Unidos, que el Mercosur está en una gran desventaja, ahora les voy a mostrar un poquito de detalle de eso. Y también que hay potencial para exportar más al resto de Sudamérica, y acá sí hay acuerdos, pero no estarían siendo aprovechados plenamente, entonces también ahí hay margen. En lo que es el resto de la región, sí, Caribe y Centroamérica, las limitaciones están principalmente en temas de escala y de costos de transporte. Entonces esto hace que el Mercosur no sea competitivo, acá hay tanto un tema de oferta como de demanda, pero principalmente las estrategias de las empresas están orientadas a mercados extrarregionales, sí, y muchas veces por cuestiones de escala no les resulta tan atractivo ir, por ejemplo, a mercados del Caribe. En el caso de México, identificamos oportunidades para profundizar el comercio dentro de la Alianza del Pacífico, y principalmente productos básicos hacia Chile y Colombia, ¿sí? En el caso de Centroamérica, las oportunidades son menores, pero esto se debe a que el comercio intrarregional ya es alto, sí, ya es muy elevado. Entonces, como tomamos solamente los productos que representaban menos del 10%, ¿sí? O sea, que el país tiene una participación menor al 10%, como en muchísimos casos ya la mayor parte de lo que exportan o importan los países de Centroamérica ya tiene una participación mayor. Entonces esto hizo que hubiera menos oportunidades. Y después, que en el caso de ciertos productos típicos de Centroamérica, como pueden ser el banano, el café o el azúcar, ya hay otros competidores sudamericanos que están en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las importaciones de banano, que no sé, en Argentina vienen de Ecuador, o que en Chile se importan desde Brasil el café y el azúcar, entonces es más difícil para Centroamérica competir. En el caso del Caribe, tienen limitaciones por la escala, ¿sí? Y también porque hay pocos acuerdos comerciales. Entonces, acá yo no me quiero exceder mucho del tiempo, entonces esto simplemente se los comento. Acá tienen algún ejemplo, ¿sí? De este tratamiento preferencial. Yo les voy a mostrar el caso de Estados Unidos, que es el más emblemático, pero por ejemplo, para la carne de pollo, ¿sí? México la importa de Estados Unidos con un arancel del 0%. Ahora, la carne de pollo que va de Brasil, que es el principal exportador mundial, ¿sí? Un arancel de casi 56%. Entonces, es muy difícil competir. Esta situación, en el trabajo pueden ver todo el detalle, la encontramos en un montón de productos. Entonces, esto explica en parte por qué no se puede estar aprovechando bien, ¿sí? Este potencial que hay para el comercio intrarregional. Bueno, nosotros vimos ya que el comercio permitiría diversificar, por ejemplo, a los proveedores, pero ya algo que es importante, que si bien es una limitación para ampliarlo, es algo positivo, que ya ocurre que el comercio intrarregional ya es relevante, ¿sí? Entonces no es que no hay comercio intrarregional. Existe y en muchos casos los países de la región son de los principales proveedores de agroalimentos. Por otro lado, es muy difícil para muchos países, sobre todo para lo de Sudamérica, en particular para el Mercosur, competir con Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal proveedor de la región de carnes, de cereales, de pellets, de sojas y de bebidas, de preparaciones diversas, etcétera. Es un productor muy competitivo y que, sobre todo de Centroamérica y del Caribe, está muy cerca. Entonces tiene bajos costos de transporte y a la vez tiene muchísimos acuerdos comerciales con casi toda la región. Entonces esto hace que, si bien hay un potencial, pues esté esa limitación para aprovecharlo. Y como dijo Rosario, el principal potencial está donde faltan acuerdos. Entonces esto nos pone en evidencia que es clave negociar acuerdos. Sabemos que hay sensibilidades políticas, que las negociaciones llevan tiempo, pero es la forma de aprovecharlo. Todo este análisis cuantitativo lo complementamos con un relevamiento a empresas, ¿sí? Y ahí lo que surgió fue, o sea, le preguntamos a empresas importadoras y exportadoras de la región, o sea, ¿por qué compraban o vendían esos alimentos a la región? Y lo que surgió siempre es que cuando compran o vendrán en la región, esto se debe a la cercanía geográfica, a la existencia de acuerdos comerciales regionales, y cuando tienen dificultades es justamente por el costo logístico y por las barreras comerciales, ¿no? Entonces, ya sea por la positiva o por la negativa, siempre aparecen estos dos, ¿no? Y de la misma manera, cuando les preguntamos qué deberían hacer los gobiernos para profundizar el comercio agroalimentario intrarregional, lo primero que surgió fue negociar y profundizar los acuerdos, ¿sí? Fortalecer la promoción comercial, eliminar barreras regulatorias, ¿sí? Y también, digamos, hacer otro tipo de acuerdos complementarios como pueden ser los acuerdos sanitarios, y obviamente para reducir los costos de transporte y hacer inversiones en infraestructura. En base a todo esto, ¿sí? Y a muchas cosas más que pueden encontrar en el trabajo, tenemos algunas recomendaciones que surgen de esto, bueno, la primera, que ya la venimos adelantando, es que hay que negociar y profundizar acuerdos, ¿sí? Si no tenemos acuerdos, estamos en desventaja frente a los principales competidores, y acá surgió mucho el tema de Estados Unidos, pero también en algunos casos se ven países europeos, Canadá, y mismo otros países de la región, ¿no? Entonces, hay que hacer acuerdos y profundizar los acuerdos existentes, ¿sí? Ya sea los acuerdos que son limitados, como pueden ser, por ejemplo, ciertos acuerdos en el marco de la LADY, y complementar los acuerdos existentes, por ejemplo, con medidas de facilitación del comercio, ¿sí? Simplificar trámites, armonizar reglas de origen, ¿sí? Armonizar normas sanitarias, otros estándares regulatorios, y algo muy importante también es la promoción comercial. Justamente esto que surgía, por ejemplo, muchas empresas que decían que no orientaban sus estrategias de promoción a la región por un tema de escala, ¿sí? O sea, les resulta, digamos, una empresa que tiene recursos limitados, por ahí concentra su promoción en mercados como, puede ser, China, India, ¿sí? O países desarrollados grandes, y tal vez por un tema de escala no lo hace en la región. Entonces, eso es algo que se puede hacer, se puede promover, por ejemplo, desde los gobiernos, es fomentar encuentros entre compradores y vendedores de la región, ¿sí? Para ayudarlos a desarrollar este comercio intrarregional. El tema de la inversión en infraestructuras, ¿sí? O sea, el costo del comercio en gran parte, o sea, por las barreras comerciales, pero también por los costos de transporte y otros costos logísticos es muy relevante, entonces estos se requieren importantes mejores, ¿no? Y esto, para todo esto se necesita voluntad política del más alto nivel, ¿sí? O sea, para hacer acuerdos, para promover esta cooperación, pero también se necesita involucrar al sector privado, ¿sí? De manera activa, y acá aprovechando que estamos en un evento de FAO y de BID, también es importante mencionar que los organismos internacionales pueden jugar un rol clave mediante la asistencia técnica y la asistencia financiera para brindar apoyo. Así que me excedí dos minutos, pido disculpas, pero les agradezco mucho y nos quedamos acá después para las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Romina. Rosario, por la presentación. Creo que fueron dos minutos bien usados. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Giordano, soy economista principal en el sector de integración y comercio del BID y he tenido el placer de coordinar este trabajo justo junto con FAO que estamos presentando hoy. Se suman hoy a la discusión de este estudio, Pablo de Salvo, mi colega especialista de desarrollo rural del BID y también persona que es una fina conocedora de los temas de política comercial agrícola, ya que en el banco ha estado coordinando el AgriMonitor, que es un sistema de monitoreo y de tracking de las medidas de apoyo al sector agrícola por parte de los gobiernos de la región. Y también se nos suma otro amigo, Giovanni Gómez, director de Asuntos Económicos de Analdex de Colombia, que nos trae hoy una perspectiva aterrizada del sector privado. Entonces, yo creo que Rosario y Romina nos han dejado una discusión, una buena introducción del material muy rico que está en el estudio y quería lanzar un poco un debate entre nosotros y después abrir a preguntas con el público. Y mi primera pregunta viene del hallazgo, digamos, más macro, más central del estudio, que es que el 40% de las importaciones agroalimentarias son intrarregionales. Entonces, la pregunta general es, primero, cómo ven la relación entre comercio y seguridad alimentaria en general, y más específicamente, cuáles serían las prioridades, tanto desde la perspectiva del sector público como del sector privado, para que el comercio intrarregional contribuya más a la seguridad alimentaria. Así que, si le parece, le doy antes, le sugeriría preguntas, o sea, respuestas rápidas para que podamos tener un intercambio, y le daría la palabra a Paolo de Santo. Bueno, buen día, muchas gracias, Paolo, y muchas gracias a las autoras del estudio por la presentación que fue, la verdad, muy interesante y muy completa. Como decías, o sea, nosotros en el banco hemos venido analizando de manera complementaria lo que hacen también ustedes, las políticas agropecuarias que se aplican en la región, y una de las constantes, de los hallazgos constantes que se encuentran es que la medida de apoyo principal que existe en la región es justamente son medidas de apoyo a través de distorsión de precios, o sea, de intervenciones comerciales que son altamente mayoritarias en los países de América Latina, claramente con la heterogeneidad que existe en las distintas subregiones del continente. ¿Pero esto qué significa? Significa que básicamente la herramienta principal de los gobiernos es distorsionar esos precios, sobre todo en la mayoría de los países, incluyendo barreras comerciales que protegen los precios de los productos. Esto claramente puede tener un efecto positivo para algunos pequeños grupos de productores que producen algunos de esos productos, o para algunas empresas que están directamente interesados en estas producciones, pero tiene un efecto de bienestar general claramente negativo, porque contribuye a la suba de precios, y esto claramente es negativo para la seguridad alimentaria, y esto es la respuesta más directa que doy a la primera pregunta. Y la segunda, ¿de qué podemos hacer? O sea, lo que se tiene que hacer, creo que sobre todo de parte del banco y de organismos multilaterales, hay que fomentar el diálogo y fomentar el apoyo a los acuerdos que hay entre los países, tratando de explicitar de la manera más clara posible los distintos beneficios y costos que cada reforma tiene, y tratar de ir a explicitar directamente y a tratar directamente con estos actores las negociaciones que se tienen que llevar adelante. Pienso, por ejemplo, en algunos casos en América Central, donde hay que identificar claramente quién podrían ser los potenciales perdedores específicos de las liberalizaciones, y tratar de encontrar un camino de competitividad o de diversificación para estos perdedores, y tratar de abrir para que pueda haber un beneficio social mucho más amplio. Del otro lado, hay que mejorar la competitividad general del sector, y esto a través de distintas inversiones, también públicas, en términos de mejorar los estándares, los sistemas sanitarios, y las reglas que regulan el comercio entre los distintos países, y estimular la competitividad de distintos grupos de productores, en términos de innovación, de investigación y de transferencia de tecnología, también para productores más grandes y más pequeños, dependiendo de los países y de los rubros. Es una respuesta muy general, pero creo que traté de tocar los distintos puntos y luego podemos... Está muy bien. Y Giovanni, ¿cómo ves esto del punto de vista del sector privado? Digamos, a veces los economistas o esos análisis más macro ven grandes tendencias, pero el sector privado al fin y al cabo necesita y trabaja a veces en un producto o en una poca línea de productos. Entonces, ¿cómo aterrizas eso a la realidad del sector empresarial? Pablo, muchas gracias, muchas gracias al Bidia y a la Pau por la invitación. De manera general, y sobre todo esta primera parte, hay un debate entre seguridad alimentaria e incluso en otros países con la soberanía alimentaria. Y aquí vemos varios retos porque, más que verlo, de esa forma deberíamos revisarlo como una oportunidad para encontrar las complementariedades en donde podemos tener una mejor integración. Y allí muy bien lo Romina y Rosario lo detallan muy bien en donde vemos las oportunidades que incluso al revisar varias de las oportunidades son oportunidades en las que los países están trabajando para tener, por ejemplo, admisibilidades o para tener, por ejemplo, de una u otra forma un acceso más directo. Allí es un tema importante y es que la seguridad alimentaria hay que mirarla por lo menos como un tema regional en donde podríamos llegar a tener complementariedades y en donde tenemos que hablarla. Donde tenemos que hablarnos muchas veces es un reto, estamos muy cerca, pero también estamos muy lejos. Eso como primer punto. Y para el segundo punto de cómo podríamos contribuir de una mejor manera a la seguridad alimentaria para incrementar precisamente esa integración económica y esa complementariedad, pues hay varios temas que vemos desde el sector privado que son un reto para llegar allí. Lo menciona muy bien el estudio en los temas de barreras arancelarias y también las no arancelarias, porque allí tenemos por lo menos tres o cuatro o cinco temas que son fundamentales. Por una parte, nosotros hemos negociado entre nosotros la reducción de barreras arancelarias, pero nos falta también unos pasos adicionales, por lo menos, por ejemplo, para tener unos protocolos sanitarios para la entrada de productos. Tenemos arancel cero en muchas subpartidas, en muchos productos, pero no tenemos ese acceso directo por una gran cantidad de barreras no arancelarias que se tienen, en algunos casos políticas, en algunos casos que tienen toda una razón de ser, y para eso hay que trabajar en los protocolos sanitarios que nos hagan sentir tranquilos del acceso y de la integración y del intercambio comercial. Eso por una parte. Por otra parte, un tema importante, el intercambio digital de documentos, un tema que también hablan las autoras en el estudio, y es que muchas veces la logística termina siendo un tema fundamental y el intercambio digital de documentos a veces tanto en certificados de origen, certificados sanitarios o fitosanitarios, no se da de una manera tan fácil. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la mercancía ya está en puerto en nuestra región y resulta que nos toca esperar a que nos manden todavía el certificado porque faltan, porque tiene que llegar en físico. Pareciera en algún momento en la pandemia se dio un paso hacia adelante para tener algunos certificados de manera digital, pero al terminar la pandemia vemos que esto ha sido un nuevo retraso. Y para finalizar, en esta primera intervención, un tema fundamental que va a la mano de medidas no arancelarias es el tema de infraestructura. El tema de infraestructura tenemos varios temas en donde podemos trabajar. Infraestructura, por ejemplo, en cadena de frío. Somos grandes exportadores de productos frescos en nuestros diferentes países. Y allí cuando vemos la infraestructura de frío, al crecer las exportaciones de nuestros países, estamos viendo que se está llegando un techo en donde no vamos a tener una buena infraestructura para los próximos años. El tema de infraestructura vial para llegar a los puertos es un tema también retador para cada uno de nuestros países. Y el tema de puertos, ese es el nodo fundamental. Y muchas veces encontramos allí que por la gran cantidad de inspecciones que pueden llegar a tener en otros países, como por ejemplo en el tema de seguridad por narcóticos o en el tema sanitario o fitosanitario, nos encontramos que hay un tema de infraestructura retador en donde tenemos que trabajar cómo lo abordamos de la mejor manera para tener productos de buena calidad para que lleguen a la región incluso. Entonces yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Me parece interesante la perspectiva que das, porque una recomendación importante del estudio de las autoras es que obviamente es fundamental negociar acuerdos, pero sabemos que negociar acuerdos lleva, digamos, capital político, lleva tiempo y a veces las condiciones simplemente no están dadas. Entonces esos temas sobre los cuales pones el acento, barrera no ancelaria, intercambio de documentos, facilitar la operación del comercio internacional con actividades de facilitación comercial son fundamentales. Entonces la pregunta que yo les hago, en realidad ya abriendo a todos, a los cuatro, es ¿tienen ustedes algún ejemplo de buenas prácticas que se hayan realizado, tanto en la región, que en algún país que podrían ser de interés para otro país, o afuera de la región que podrían ser de interés para los países de la región, que deberíamos estar mirando a la hora de impulsar el comercio interreligional de agroalimentos a partir de, digamos, desde abajo, ¿no?, de esas intervenciones migros que estuvimos hablando, que quisieran destacar. Y una de las razones por la cual le pregunto esto, que por ejemplo estoy leyendo la chat de los casi 250 participantes que tenemos, es que obviamente mucha preocupación en la chat tiene, ¿cuáles son las perspectivas y las oportunidades para los pequeños productores? Entonces cuando piensen a sus respuestas, quizá piensen también a esa dimensión. Si no hay... Dale. Si quieres, puedo responder un poco a la primera parte. En términos de buenos ejemplos, tal vez estoy sesgado porque justo estoy en Uruguay en este momento, pero creo que también con el apoyo del banco estamos llevando a cabo iniciativas que van a facilitar lo que mencionaba Giovanni antes, un tema muy importante, que es el tema de la digitalización de trámite. Creo que Uruguay está haciendo un gran esfuerzo en este sentido, incluido ambos en términos de trazabilidad y de movimientos de bienes agropecuarios al interior del país y también de cómo esto se conecta con las exportaciones y con las importaciones, o sea, con el comercio internacional de estos bienes. No voy a entrar en los detalles, pero creo que es un ejemplo interesante de intervenciones públicas que pueden facilitar el comercio nacional e internacional de bienes agropecuarios. En cuanto a los pequeños, claramente era un poco la preocupación que mencionaba antes cuando decía claramente hay ventajas importantes en términos agregados cuando vamos a eliminar las barreras comerciales. Es cierto y está demostrado que en algunos casos puede haber grupos de, sobre todo, pequeños productores menos tecnológicos, menos organizados que pueden estar sufriendo de estas aperturas y es ahí que creo que al mismo tiempo que el abrir los mercados y facilitar la integración, hay un espacio de política pública para poder facilitar la integración entre ellos también de esos productores, la creación de asociaciones, de cooperativas, la tecnologización, no sé si se dice así, de la producción de estos pequeños productores para que ellos mismos también puedan acceder a mercados internos y mercados externos de manera más fácil. Es un análisis que hay que hacer caso por caso y mirando. Tengo en la cabeza, por ejemplo, el tema del arroz en la República Dominicana, que es uno de los casos emblemáticos, diría, que con la liberalización del DRCAPTA, claramente hay 20, 30 mil personas que producen arroz, a los cuales claramente hay que tratar de dar una respuesta de política pública sin parar el proceso de integración que es positivo para el resto de la población dominicana y sus socios internacionales. Gracias, Pablo. Me parece muy interesante el ejemplo de Uruguay, porque además de ser un pionero en el tema de trazabilidad, también un buen ejemplo de cómo el país ha diversificado sus exportaciones. Ha pasado no solamente a exportar carne de calidad completamente trazable de la finca a la mesa, sino de exportar la tecnología de trazabilidad. Y entonces ahí me parece que es un ejemplo muy interesante y hay otros ejemplos en la región, en Chile con los salmones o en otros países con la fruta. Entonces me parece que son ejemplos muy interesantes y prácticos de cómo ir adelante. No sé, ¿alguien quiere intervenir sobre este tema? Giovanni, Rosario, Romina. Si les parece una intervención muy rápida para darle paso de pronto a Rosario y a Romina. Rápidamente acá, digamos, solamente me quiero centrar en un tema y es el tema de escala. Cuando nosotros hablamos con productores, tanto de alimentos como de frescos, pues uno comienza a ver, por ejemplo, que ellos conocen sobre todo, por ejemplo, países importantes por su poder adquisitivo, como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea. Recientemente esta semana, por ejemplo, la semana pasada una gran cantidad de productores estaban en el Medio Oriente o en China o en Asia. Digamos que un poco nos estamos alejando de la región. Cuando llegamos a la región podemos llegar en una escala tal vez mucho menor, que es un poco lo que le asusta al pequeño y al mediano productor. Porque muchos de ellos han ido y se estrellan cuando les piden uno, dos, tres contenedores y ellos tienen media hectárea, una hectárea y no tienen la capacidad de responder. Que para allí es importante la asociatividad, como muy bien lo mencionaba Paolo. Pero digamos que allí es un tema en donde podríamos incluso tratar de conocernos nosotros. ¿A cuántas misiones comerciales habrán ido nuestros productores en la región? Aladi tiene una gran cantidad, por ejemplo, de espacios en donde podríamos intercambiar y ser complementarios, por ejemplo. El BID también ha facilitado una gran cantidad de espacios. La FAO igualmente. Entonces digamos que allí es un poco también integrarnos hacia ese lado, buscando incluso una menor escala a nivel regional en donde podríamos llegar a tener algunas complementariedades y podríamos llegar a tener unas oportunidades de aprendizaje y de llegada a estos destinos. Un tema adicional, perdón, Paolo. Creo que es importante, aparte del comercio en el que nos estamos centrando, las políticas agrícolas en un sentido amplio. Mencionabas Uruguay, Chile. Pareciera que hay políticas de largo plazo que trascienden gobiernos. Digamos, hay países que entienden que estos sectores son relevantes y los apoyan y ponen a estos productos como parte de la marca del país. Digamos, uno identifica, por ejemplo, Uruguay con la carne. En fin, los vinos de Chile. Todo eso lleva años y me parece que es importante que los gobiernos, además de la política comercial, se entren, por lo menos en nuestros países, en las políticas agrícolas, sostener el apoyo al sector y evitar estos cambios a veces de políticas que terminan generando falencias en la parte productiva, en la oferta. Además del comercio, focalizarse también en la oferta. Y para la oferta en temas en todo el sector agropecuario, es relevante, por supuesto, la innovación, la impresión en imágenes de agropecuaria, todos los vínculos que existen entre el sector público y privado, la articulación que pueda haber, las innovaciones generales llevadas adelante por el sector privado, pero el sector público puede apoyar a través de todos los institutos de tecnología agropecuaria, en fin, hay mucho para trabajar desde el sector público, además de lo comercial, y eso tiene que, digamos, mantenerse de tiempo. O sea, el éxito no viene de cambiar de un día para otro las políticas, sino de sostenerlas y tener como un norte a dónde quiere llegar cada país con sus productos. A mí me gustaría agregar, relacionado con un poco con lo que le decía Rosario, y después también con el ejemplo de la trazabilidad de Uruguay, la tecnología de trazabilidad, hay muchísimo potencial para desarrollar las actividades vinculadas, a todas las cadenas agroalimentarias, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con tecnología, con servicios, eso no es un tema que esperamos en el trabajo, pero me parece que está bueno mencionarlo. En la región hay, tal vez, o sea, yo conozco más los ejemplos del Mercosur, pero sé que también hay, por ejemplo, casos interesantes en Chile, en Colombia, de empresas que están desarrollando, por ejemplo, tecnología aplicada a mejorar la competitividad del agro, a diferenciar productos, o a hacer, por ejemplo, a la producción tradicional más resiliente, y entonces creo que ahí también hay mucho para hacer, un poco como decía Rosario, por ejemplo, a través del apoyo a los institutos de tecnología agropecuaria, pero también a promover el desarrollo de proveedores, a promover la interacción entre distintos actores, dentro de los países y a la vez dentro de la región. Gracias, Romina. Bueno, antes de pasar o de introducir en el debate algunos de los temas que estoy leyendo en la chat, me parece que hay una línea aquí, si retomo lo que decía Pablo al principio, que hablaba de la necesidad de fomentar la competitividad, de cómo las políticas públicas pueden ayudar en eso, retomo lo que decía Giovanni, que decía que ahí efectivamente hay un debate en la región, entre distintas visiones, entre, digamos, una visión más soberanista, una visión, digamos, más competitiva y más de inserción internacional, alguna cosa que salieron en la discusión, la necesidad de tener escala, porque, digamos, la escala es, obviamente, permite ventajas, pero asusta también a los pequeños, y por ende la necesidad de asociatividad, y después lo que nos decía también Rosario, y complementaba Romina, sobre la relación entre políticas domésticas y políticas de inserción internacional, me hacen, me llevan a un tema que nos llama mucho la atención desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista también de las intervenciones de policy que podríamos apoyar desde el banco, es, ¿cómo ven ustedes esa relación entre la productividad que se logra con una mejor combinación de los factores productivos al interior de la finca, al interior de los países, y la competitividad? Es decir, todos aquellos atributos que se necesitan para disputar mercados externos. Y les hago la pregunta, porque hay como dos maneras de ver eso, ¿no? Uno puede decir, bueno, en realidad lo que importa para la seguridad alimentaria es la productividad interna, es producir para abastecer los mercados internos, o una visión más, al contrario, una visión más integral de decir, bueno, en realidad somos economías abiertas, hay que pensar la economía como una economía abierta, una economía abierta al mundo, y tratar de fomentar sistemas productivos que sean competitivos en el mundo y que después puedan servir tanto los mercados domésticos como los mercados externos. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta relación entre mercados domésticos y mercados externos? Y es este debate de productividad y competitividad hay que tener muy en cuenta sobre todo los temas de relación entre la política comercial y agrícola, como lo mencionaba muy bien Rosario hace unos momentos. Por una parte, tenemos una política comercial que de alguna u otra forma nos puede proteger más o abrir más los mercados dependiendo de cómo sea el enfoque de cada país. Pero por otro lado, tenemos políticas agrícolas que de alguna u otra forma pueden generar historiones de precios, pueden generar planificación de producción que puede llegar a ser saludable dependiendo de que tengamos unas grandes producciones que dañen un mercado y allí es un poco la relación entre estas políticas y este tema y este debate, Paolo, más allá de traerlo acá, también deberíamos llevarlo a una generación de capacidades para las entidades públicas en donde las políticas comerciales y agrícolas muchas veces no se hablan o unos van por un lado y nosotros con el otro y allí en el fortalecimiento de esas capacidades es fundamental contar con entidades como la PAO o como el BIP en donde de alguna u otra forma le pueden generar esa generación de capacidades al sector público y al sector público y también, por supuesto, al privado. Gracias, Giovanni. Entonces, lo convoco a Paolo para que nos dé un poco la visión del sector público con el cual trabaja mucho y después vamos a las autoras para sus reflexiones. Siguiendo un poco lo que dijo Giovanni, o sea, me parece que la productividad claramente es uno de los factores que luego te llevan a ser más o menos competitivos. O sea, nosotros claramente hay que trabajar para mejorar la productividad en finca y luego la competitividad se da de manera más amplia teniendo en cuenta muchos otros factores que están también afuera de la finca afuera del control directo digamos del productor primario y que tienen que ver con logística con infraestructura con la política macro también del país las políticas monetarias y los acuerdos internacionales que se logren con otros socios. Así que la veo digamos como un componente la productividad un componente fundamental pero no necesariamente suficiente para luego ser competitivos en los mercados internacionales. Nosotros o sea tratamos de trabajar seguramente en la parte de la producción privaria en la finca y con esto tenemos discusiones conversaciones continuas y abiertas con los gobiernos y con asociaciones de productores para ver cómo desde el lado del sector público se puede apoyar esa mejora de la productividad y vuelvo a los temas que mencionaba antes o sea sobre todo los temas de innovación de investigación aplicada a los casos específicos y a las amenazas del cambio climático que veía mencionada en el chat también o sea esas son respuestas que sobre todo para los productores más pequeños es fundamental que el sector público contribuya a proveer conocimiento y soluciones tecnológicas que puedan ser interesantes también para los pequeños productores y del otro lado seguir trabajando en todo lo que es estándares sanitarios y control de enfermedades y de plagas que de nuevo están muy expuestas a los cambios climáticos que estamos viviendo y que vamos a vivir aún más en las próximas décadas así que esos me parecen dos aspectos fundamentales y saliendo de la finca directamente y mirando también a lo que viene pidiendo el mercado en términos de competitividad me parece que hay un factor nuevo que no existía de manera tan fuerte y tan explícita hace alguna década así que ahora existe que es la sostenibilidad ambiental y cómo nos relacionamos con esto y cómo podemos poner esto en la mesa como un atributo positivo de la producción en América Latina y en el Caribe y en esto hay mucho trabajo público y privado que se está dando pero creo que hay un espacio enorme de mejora uno de los ejemplos de nuevo en el CONOSUR estamos trabajando con la plataforma de ganadería sostenible que justamente tiene este objetivo de tratar de mejorar la medición de algunos indicadores agroambientales y de organizarlo sistematizarlo y comunicarlo de manera correcta a iniciativas de nuevo públicas y privadas en este sentido y creo que el banco tiene un rol importante en mejorar estos aspectos que tienen que ver no tanto con la productividad como decíamos antes en la finca pero tienen que ver con la competitividad del sector en los mercados internacionales y son factores que van aumentando su importancia en la determinación de acuerdos comerciales entre los distintos países absolutamente gracias por levantar el tema lo iba a levantar en la próxima ronda de preguntas porque es una de las preocupaciones también de la chat antes de pasar justamente a ese tema de sostenibilidad Rosario Romina desde el punto de vista de ustedes que estuvieron mirando evidencia dura con los números de esos estudios donde ven las grandes donde ven las mayores oportunidades donde del punto de vista concreto y en relación a lo que estábamos conversando antes es decir como ven esa relación entre productividad y competitividad para aprovechar las oportunidades que ustedes identificaron en su en su estudio Bueno yo empiezo después Romina por ahí puede seguir en términos de productividad parece que el sector privado siempre sabe a dónde tiene que ir en función de la rentabilidad sabe dónde tiene que invertir así que el sector público no se debería meter distorsionando lo que sí me parece que es importante desde el sector público y un poco vinculado también a esto de los nuevos requerimientos que aparecen a nivel global que los estados y también los organismos internacionales contribuyan también con el apoyo de basarse en el conocimiento científico en entender que lo que hace el privado es para su propio bien y en general está basado en la rentabilidad en incrementar su productividad y sus beneficios y en general las cosas se hacen bien digamos que hay trabajos ahora que buscan demostrar algunas cosas que hay que ver siempre al fondo de la cuestión y en la evidencia científica que dice si esta mayor productividad es a costa de cosas que no se están haciendo bien bueno puede estar pero ¿qué es lo que dice? y ahí me parece interesante lo que decía Paolo sobre medir correctamente porque eso permite mostrar también lo que se hace bien o sea es evidente que la producción ganadera en varios países se hace muy bien se hace con sistemas sostenibles entonces eso hay que mostrarlo con conocimiento científico y con evidencia de modo de tratar de resguardarse de estas nuevas demandas que por ahí pueden venir de sectores que no están contrastando esto con la realidad de lo que ocurre en América Latina o sea se ve desde otros lugares que por ahí se produce de otra manera y vienen por ahí con esos ojos pero en realidad hay mucho que se hace bien desde el sitio privado que es bueno mostrarlo y esto también es una herramienta más o sea el ser sostenible te hace más competitivo también a nivel global porque podés llegar hacia más mercados por hacer las cosas bien perdón Rob querías complementar con algo coincido completamente con lo que dice Rosario me parece súper importante esto de el conocimiento científico la evidencia que muchas veces vemos que se mezclan discursos que digamos con por ahí preocupaciones genuinas pero argumentos que en realidad son proteccionismo disfrazado otras cosas desde el punto de vista de las oportunidades bueno como mencionamos en el trabajo nosotros identificamos un montón de oportunidades potenciales pero estas oportunidades no se están aprovechando por distintas razones y ahí el sector privado puede hacer mucho y como mencionaba Rosario va buscando la rentabilidad y las oportunidades y las aprovecha todo lo que puede y si hay mucho para hacer en todo lo que lo está frenando porque todo lo que lo está frenando en la mayoría de los casos son cosas que exceden lo que pueden hacer las empresas son por ejemplo los problemas logísticos los problemas de infraestructura que ahí eso no lo pueden resolver las empresas o no exclusivamente por lo menos se necesita políticas específicas para eso en esto de por ejemplo las preocupaciones ambientales coincido completamente lo que decía Rosario y también se necesita que desde el punto de vista de las políticas públicas se garanticen por ejemplo las certificaciones que se muestre que se haga así como esto de la marca país que mencionaba creo que Rosario anteriormente bueno el mostrar las buenas prácticas que hay en la región a mí me ha sorprendido de hablar con productores agropecuarios de otros países que tienen la imagen de que acá en Sudamérica somos unos salvajes que hacemos todo mal y conociendo producción de la región me consta que no es así o por lo menos en muchísimos casos no lo es y creo que hay mucho por mostrar eso o sea no marketing para disfrazar algo sino justamente mostrar lo bien que se está haciendo y ahí creo que hay un margen muy importante y yendo a lo que preguntabas muy al principio Paolo sobre digamos si hacerlo para el mercado interno pensar hacia el exterior o sea algo clave el comercio es clave para la seguridad alimentaria en ese sentido o sea no se puede pensar en seguridad alimentaria como algo de autosuficiencia si uno no puede ser suficiente y si uno quiere garantizar que haya cantidad calidad y variedad a precios asequibles necesariamente se requiere el comercio entonces me parece que hay que poner eso hay que destacar ese tema gracias gracias mire para ir a la última ronda de 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 discusión digamos que no es realmente una pregunta en la chat salieron como dos grandes preocupaciones una es todo el tema de la de la asociatividad de de cómo de cómo se pueden organizar los pequeños productores para aprovechar estas oportunidades y creo de alguna manera se ha discutido bastante el otro tema que sale bastante con fuerza y que Pablo lo introdujo es el tema de la sostenibilidad obviamente es un tema muy amplio y no es una pregunta al margen de un webinar como esto en lo cual lo podemos tratar de manera exhaustiva el tema entonces le quiero dar un ángulo específico a la pregunta que le hago y que es exactamente la perspectiva que traía Pablo hace unos años esas preocupaciones no estaban centrales de la agenda ni de la agenda internacional ni de la agenda nacional de los países hoy sí lo son y lo son por varias razones una es justamente por el aumento de la evidencia empírica sobre los efectos del cambio climático entonces digamos de las necesidades tanto de mitigación como de adaptación pero también porque empiezan a emerger en algunos actores particularmente en la Unión Europea regulaciones comerciales que relacionan directamente el acceso al mercado con el cumplimiento de ciertos estándares entonces de alguna manera hoy la sostenibilidad ambiental ya es un requisito de la competitividad es decir va a ser crecientemente difícil entrar o disputar cuotas de mercados en algunos en algunos mercados si no estamos en condiciones de producir respecto a ciertos estándares y de cumplir con los requerimientos de conformidad con estos estándares entonces ahí se viene obviamente hay una discusión y creo que lo señalaba Rosario sobre cómo medimos esa compliance cómo medimos si estos estándares están definidos de manera adecuada o no cómo lo medimos pero también claramente hay unas necesidades de apoyo a los productores sobre todo los pequeños productores y esos son bienes públicos digamos hay algo que tienen que hacer las empresas pero hay bienes públicos que tienen que proveer los estados entonces cómo ven esta nueva frontera de la competitividad en clave de sostenibilidad hacia adelante qué debería ser el sector privado qué podría ser el sector público cómo podría apoyarlo el sector de la cooperación tanto desde el punto de vista de la cooperación internacional como del punto de vista de la cooperación bilateral si te parece respondo yo y me autodenuncio como medio salvaje porque no sé usar la manito todavía así que analógico mira creo que es un tema que está tomando más y más relevancia en la región y hoy en día creo que si vamos analizando el número de veces que se menciona en las conversaciones y lo comparamos con hace 10 o 20 años el crecimiento es exponencial así que creo que el tema es central yo creo y que creo que este tipo de negociación también tiene que entrar en el ámbito de las negociaciones climáticas y ambientales más amplias no es solo para el sector agrícola o sea el cambio climático existe el daño se ha hecho y probablemente vamos a seguir haciéndolo en una cierta medida y hay que mitigarlo y hay que adaptarse esto creo que no hay duda a estas alturas en la comunidad científica el marco de las conversaciones del mundo tiene que estar relacionado también con el rol histórico y con los pesos relativos que los distintos factores han tenido en la historia para llegar a esta situación entonces eso claramente hay que ponerlo y lo digo como europeo que trabaja en América Latina y esto claramente a veces genera algunas normales tensiones porque claramente ahora los pedidos están llegando de Europa y claramente la reacción la primera reacción puede ser diciendo bueno los países europeos han estado emitiendo muchos gases de efecto invernadero a lo largo de la historia y ahora nos ponen estándares muy estrictos para nosotros en América Latina creo que esto hay que explicitarlo y hay que tenerlo en cuenta al mismo tiempo no puede ser una excusa para decir bueno dado que los otros contaminaron antes ahora nos toca a nosotros contaminar creo que esta tampoco puede ser la respuesta la respuesta tiene que ser que claramente hay que hacer las cosas de la mejor manera posible hay que tratar de parar sobre todo la deforestación y hay que dar las herramientas a los pequeños para que puedan demostrar para que puedan hacer las cosas bien y que puedan hacerla que puedan demostrar que las están haciendo bien y de ahí hay un espacio enorme de política pública agroambiental que tiene que existir y en el cual nosotros como bancos multilaterales y organizaciones internacionales tenemos que estar extremadamente presentes y luego hay que apoyar también algunas iniciativas conozco bien lo que se está haciendo en Argentina por ejemplo con la iniciativa BSEIC que son iniciativas exclusivamente privadas que quieren prepararse a este tipo de preguntas internacionales que quieren demostrar que la producción sobre todo en algunas zonas de Suramérica se hace de manera ambientalmente sostenible y este tipo de iniciativas también la tenemos que apoyar pero son iniciativas que pueden caminar bastante bien solas sin el apoyo público hay otras cosas donde el apoyo público va a ser fundamental para repito hacer dos cosas hacer las cosas bien y poder demostrar que se hagan bien son dos pilares distintos complementarios y cada uno con sus dificultades importantes gracias Pablo ¿quién se anima a seguir? tal vez un par de comentarios allí muy en la línea también de lo que menciona Pablo y es y es que precisamente digamos que la oferta exportable de nuestros países finalmente ha respondido a las necesidades del del país de destino llámese digamos que Estados Unidos o Europa y en ese caso digamos que trabajamos y hemos trabajado durante décadas en buenas prácticas agrícolas en buen manejo de pesticidas en buen manejo de aguas de suelos en trabajo de los productos procesados con ciertos estándares por ejemplo como lo pide la ley de seguridad alimentaria en Estados Unidos etcétera etcétera y eso digamos que nos genera nos genera unos requisitos unos retos muy grandes porque es que estamos trabajando nuestra oferta exportable por supuesto sobre la base de lo que nos piden nuestros principales mercados allí allí un poco allí un poco digamos que tenemos un nuevo paso como lo mencionaba también Paolo Giordano hace unos minutos y era es el tema del pacto verde europeo por ejemplo pero también algunos de los temas que vemos en el día a día de lo que sucede en Estados Unidos y son distintas revisiones en inspecciones que se tienen por ejemplo para el cumplimiento de la ley de seguridad alimentaria o para el cumplimiento de pesticidas o para el cumplimiento de residualidad etcétera etcétera que de alguna u otra forma pues nos lleva hacia donde deberíamos actuar y es precisamente por una parte pues tenemos que revisar cómo adecuamos esa oferta exportable y es allí en donde podemos tener oportunidades de colaboración con el sector privado en donde deberíamos mirar cómo alistamos el producto cómo mejoramos la tecnología de las empresas como también lo mencionaban anteriormente cómo implementamos algunas certificaciones que de alguna u otra forma pueden estar solamente en agrícola pero también en los temas sociales y allí digamos que tenemos que comenzarnos a mover también en temas ambientales y sociales también digamos que todo el tema de la granja la mesa y el tema de deforestación que de alguna u otra forma ahora nos va a restringir más pero va a ser un driver para que efectivamente hagamos algunas cosas que tendríamos que haber hecho desde mucho antes con toda la discusión que Paolo también nos mencionaba ahorita con respecto a si contaminamos antes y ahora pero digamos que es una discusión totalmente válida allí por supuesto tenemos grandes retos porque esto le implica al sector privado a los pequeños medianos y también grandes productores unos recursos adicionales unas inversiones adicionales para llegar y mantenerse en esos mercados y allí tenemos unos retos importantes ¿por qué? porque estas inversiones adicionales muchas veces y un poco lo que nos preocupa como sector privado es que nos están viendo reconocidas por las empresas del mercado de destino yo tengo que cumplir con ciertas normas pero no te voy a reconocer un precio un precio adicional por por todo lo que estás haciendo entonces allí es un trabajo que es importante y hay que seguir haciendo porque por el momento digamos que es un reto de toda la región de toda América Latina y el Caribe para seguir llegando a los mercados internacionales y que de alguna u otra forma puede ser en el fortalecimiento de capacidades para el sector privado y continuar con su con su mantenimiento de la oferta exportable tenerlo allí entonces yo lo dejaría ahí Gracias Giovanni Romina, Rosario algún comentario final sobre ese tema Sí a mí me gustaría agregar o sea me gustó lo que dijo Pablo el otro Pablo de que hay que hacer bien y mostrar que se hace bien creo que eso es fundamental o sea yo creo que los países de América Latina tienen que adoptar una posición o sea desde ya que el cambio climático es un hecho que no se puede negar y que se necesitan acciones concretas para poder mejorar la situación o por lo menos para evitar que sea tan malo ahora esto no tiene que implicar aceptar cualquier cosa o sea y dejar que haya digamos medidas por ejemplo proteccionistas exageradas entonces ahí me parece fundamental lo que decía Rosario antes o sea creo que la región tiene que asegurarse de que todas las todas las medidas estén basadas en evidencia hay que hacer las cosas bien de acuerdo a la evidencia pero también hay que ser muy cauteloso con hasta digamos qué es lo que se permite que se exija obviamente uno no digamos si la Unión Europea exige cosas América Latina no poco tiene para hacer por ahí pero sí por ejemplo utilizar las herramientas que haya dentro de acuerdos comerciales o en el marco de la Organización Mundial del Comercio para evitar las medidas que son digamos el nombre del medio ambiente lo único que hacen es poner protección entonces creo que acá la clave es la evidencia entonces esto de hacer bien y mostrar que se hace bien siempre de acuerdo con la evidencia científica completando eso creo que es importante tener en cuenta todos los que existen entre mayor seguridad alimentaria mayor sostenibilidad ambiental puede haber problemas entre distintos objetivos y los diferentes países y los diferentes productores pueden tener o no la capacidad de completar esos estándares entonces todas las transiciones que se hagan deben ser graduales y deben tener apoyo tanto de los estados como de los organismos para tanto conocimiento técnico y financiero para poder apoyar estas transformaciones que exigen ciertos mercados no es algo que se va a hacer también de un día para otro sino que se necesita gradualidad teniendo en cuenta todos estos tres y dos entre las distintas dimensiones de la producción agropecuaria pero muy interesante toda la discusión y creo que es el tema de la agenda ¿no? cómo conciliar seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental gracias Rosario nos dejas al cierre de este webinar con una pregunta enorme pensábamos haber hecho un estudio para responder alguna pregunta y llegamos a otras yo al cierre quisiera llamar a que prendan la cámara mi colegas Pablo Rapsuk y Camilo Navar de FAO para agradecerlos a todos en esta empresa que empezamos allá hace varios meses quisiera primero agradecer a Rosario Romina por la dedicación en la preparación del estudio agradecer obviamente a Pablo de Salvo Mitocayo y a Giovanni por haber estado hoy acompañando esta discusión pero a lo largo de este proceso también acompañándonos creo de poder hablar en nombre de FAO también de que con esta colaboración que hemos empezado y que vamos a seguir manteniendo estamos todos muy satisfechos esperamos y estamos seguros de que hemos producido algunos estudios muy relevantes para la región este que se presenta hoy abarca a toda la región el jueves tendremos otro webinar que mira más en profundidad al tema de Centroamérica y del Caribe que son dos subregiones en América Latina que tienen problemas muy específicos de seguridad alimentaria así que yo a nombre de todo este grupo quisiera agradecerlo quisiera agradecer a casi 200 personas que se han quedado en línea con nosotros hoy y last but not least como se dice acá en Estados Unidos donde estoy agradecer a María Víquez a Consuelo de La Jara y a Bárbara de Georges que son las personas que están siempre detrás de las cortinas pero que hacen que esas cosas funcionen así que muchas gracias y bueno en nombre de 5Bit les agradezco mucho a todos y van a escuchar de nosotros más porque parece que es evidente de lo que hemos conversado hoy que este es un tema que queda para para la discusión que queda para la acción así que estaremos apoyándonos y proveyendo tanto conocimiento como acción en el en el terreno así que muchas gracias y hasta pronto gracias muchas gracias a todos muchas gracias